...cuentra una talla pequeñita de una virgen que según cuesta la leyenda dijo una frase tal como así Baza, Guadix, tenés piedad de mí a partir de ese momento se le denomina como la virgen de la piedad surge una disputa entre las dos poblaciones que están separadas aproximadamente por 50 kilómetros de distancia por ver quién se queda esta imagen de Balza con la misión de recuperarla la única condición que se pone es llegar sin manchar impoluto todos los años para 6 de septiembre para evitar que se traiga la... ¡Aplausos! ¡Aplausos, vamos! ¡Aplausos, vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué ha sido! ¡Qué ha sido! ¡Aproximadamente! ¡Aplausos! ¡Ahí sigue! ¡Ahí sigue!